Con la realización de esta actividad, el campo ferial ubicado en Daniel Flores, en Pérez Celedón, es visitado por cientos de personas, todos los días y principalmente los fines de semana. Durante el desarrollo del topo, el pasado 14 de febrero se contó con un amplio operativo y la participación de varios efectivos. De acuerdo con el subdirector regional de la Fuerza Pública, José Miguel Álvarez, se brindó la asistencia necesaria, sobre todo en la parte externa del campo, y hasta estuvo presente la policía montada. Bueno, como ustedes mismos están constatando, ya a esta hora concluye el tope, una actividad la más importante de la expo, todos sin incidentes, gracias al creador, todo bien. En cuanto a lo demás, también no se han presentado hasta la fecha ningún incidente de qué lamentar. Durante la expo, la policía mantiene vigilancia, sobre todo en la parte externa, y está pendiente del cumplimiento de los planes de seguridad a cargo de la organización. Los efectivos realizan visitas constantes, pero la Asociación de Caballistas del Sur, ACASUR, contrató seguridad privada, que se encuentra en las entrajas al campo. Bueno, la expo, igual que todas las actividades de esa naturaleza, es un tema de seguridad privada. Nosotros lo que hacemos es avalar y garantizar que los planes de seguridad se cumplan, darles algún seguimiento, pero nuestro trabajo está más enfocado a la parte externa. ¿Van a tener efectivos permanentes acá o van a estar dando rondas? ¿Cómo va a estar eso? Un dispositivo criado, pero a lo que es la parte externa, alguno muy insignificante adentro para atender al público, para atender a los ciudadanos, para mantener un enlace, diría yo. También la organización cuenta con cámaras de seguridad. Claro, eso es un valor agregado al tema de la seguridad, porque así podemos prever de antes de que una persona conocida, que pueda venir a generar un problema o alguna situación similar, y una vez se va a asesinar al problema antes de que ingrese. La policía no registra mayores incidencias, pero pide a la población estar pendiente de sus artículos personales. ¡Gracias!